Déjame consolarte, secar tus lágrimas, cobijarte con mi manto, abrazarte, quitar toda amargura en tu alma y llenarte con la dulzura de mi amor, la ternura de mi cariño. Quiero que ya te sientas bien hijita, hijito, yo sé que hoy más que nunca me necesitas, no vengo a reclamarte nada, solo quiero tu confianza, no te estoy pidiendo más, no vengo a darte una lista de condiciones para que recibas mi paz, solo te pido que me dejes acercarme, no tengas temor, sé que está muy lastimado tu corazón, pero yo vengo a sanarte, me gusta que me hables, que te dirijas a mí, que confíes plenamente para contarme lo que sientes. Te escuchaba esta mañana, y aunque sean pocas tus palabras, tu sinceridad y tu intención es lo que cuenta. No necesito más, te lo dije un día, que si tuvieras fe, aunque fuese pequeñita, como un granito de mostaza, eso me bastaría para que tu oración se escuche en el trono del cielo, es ahí donde se decide tu destino. Desde ahí, te envío consuelo, desde ahí, te demuestro mi amor. Yo sé lo que necesitas, sé lo que te daré, conforme a mi voluntad. Todas mis respuestas, siempre serán para tu bien. Por ahora quiero que guardes tu calma. Cuando venga el temor, acuérdate de mis palabras. Cuando a tu puerta toquen las aflicciones, Dios es mi padre, mi pastor, mi guía y mi proveedor. Es quien me rescata siempre, y sé que hoy también me ayudará. Hija, hijita, hijito, mantén tus pies en mi camino. No mires a la izquierda, no voltees a la derecha. Enfócate en la meta que tengo para ti. El día de mañana, tal vez, vendrán muchas distracciones para desviar tu mirada y llenar tu mente con fantasías vanas. Pero tú vas a llenarte con mi palabra y tu mente se afirmará y se fortalecerá. Nada ni nadie te podrá sacar de ese propósito que tengo. Pero tú no permitirás dudas ni malos pensamientos. Siempre estoy pendiente de tu necesidad y sí me importa lo que sientes. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Recibela con fe, porque nunca el mundo te dará esta quietud de espíritu que te ofrezco yo. Te escuché cuando dijiste que me necesitabas. En mi presencia recibí tu adoración. Mi respuesta va en camino. Espérala. Recibela. Celebra con gozo el milagro que haré en ti hoy. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina